Gracias, Dios mío, por tantas oportunidades, por tanto cariño y por tanto amor del público maravilloso. Inicia 2021, van las jugadas. Gracias a Santiago Esteban, Karen Antonella y bailados. ¡Y la mano hacia arriba! ¡Eso! 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 Para la gente de Iscos, la gente de Agua. ¡Trujita, Tito! ¡Vamos a bailar! La familia Yauri de la Cruz, familia Basaltúva Guerra. Gracias, familia linda. ¡Vamos a gozar! ¡Primicia! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Fuera, dice! ¡Tupa! 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 Y yo ahora soy feliz, aprendí a vivir sin ti, ya no te necesito junto a mí, jamás te interesó como la pasaba yo, dime para qué volviste. Y yo ahora soy feliz, aprendí a vivir sin ti, ya no te necesito junto a mí, jamás te interesó como la pasaba yo, dime para qué volviste. Seguramente, seguramente mal te pagaron, seguramente mal te pagaron, y por eso tú vuelves a mi lado, yo no soy segunda opción de nadie, puedes irte ahora. ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar! 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 Tienes que acercarlo, pensabas que no te rechazaría, y te volvería a través de ti, te salió mal el jugador. Y se pide antes que vio su camino, pensé irte antes que quedarte, ahora tienes que acercarlo. Pensabas que no te rechazaría, y te volvería a través de ti, te salió mal el jugador. Santillaz Perú, bailando, gozando, bailando, gozando, con la santiagueras más santiagueras. Guarmencita del centro, el encanto de aguas, y ahora bailando, gozando, gozando. Felicita Martínez, Yolanda Cóndor, la familia Parrandero de Muruguay. La gran revelación del año, Guarmencita del centro.